A una semana de la implementación del Sistema Único de Salud, el ministro de esta cartera convocó nuevamente al Colegio Médico para este jueves 27 de diciembre para sostener una reunión y conversar sobre los trabajos de implementación del seguro gratuito, que irá a beneficiar a más de 5 millones de bolivianos. Sin embargo, médicos aseguraron que no asistirán a dicha convocatoria porque sostendrán un consejo donde definirán desde cuándo llevarán a cabo el paro de 72 horas, movilizaciones contra el Sistema Único de Salud. Y a esas cartas ya no vamos a aceptar más para hacer shows y para que luego estén sacando a la población de que el Colegio Médico es intransigente. Hemos pedido que nos respondan por escrito cuál es la respuesta a nuestros pedidos y en base a eso sentarnos al diálogo. El día de mañana estaremos en Santa Cruz y no asistiremos a ninguna reunión hasta que no haya el Consejo Médico. Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Rocavado, manifestó que el gobierno nacional tiene una buena disposición para poder conversar con los galenos sobre la implementación del Sistema Único de Salud. Pero esperemos asistan, porque tenemos una muy buena predisposición a dialogar con ellos, que se generen condiciones para la implementación del SUS, que es algo que la población requiere. Por eso nos vamos a reunir y esperemos que ellos asistan. Hemos convocado una reunión el día de mañana en la ciudad de Cochamón. El gobierno nacional convocó varias veces a la dirigencia del sector médico, además de los representantes del Colegio Médico, a los cuales ya asistieron. Y fue el sector de los galenos quienes rompieron el diálogo para la implementación del Sistema Único de Salud. Por su lado, galenos de la Confederación de Médicos Boliviana lamentan la postura del Colegio Médico con relación al Sistema Único de Salud y afirman que no van a participar de los paros. Debemos manifestar nuestra preocupación por el hecho de que el Colegio Médico y otras instancias organizadas en salud están convocando a la realización de paros médicos oponiéndose a la implementación del Sistema Único de Salud, sobre el texto de que no se cuenta con la infraestructura necesaria, sobre el texto de que no se cuentan con los recursos necesarios. Nosotros, como Confederación Médica de Bolivia, desde un inicio hemos establecido en nuestros estatutos que nuestra primera actividad va a ser precautelar el derecho a la salud y la vida del pueblo boliviano. Los más de 6 mil médicos de base que conforman la Confederación y que asistieron a la Cumbre Nacional de Salud no descartan iniciar marchas y movilizaciones exigiendo la implementación del Sistema Único de Salud. Nosotros como Confederación Médica de Bolivia queremos ser enfáticos. Nosotros vamos a salir a marchar a las calles si es que no se implementa el Sistema Único de Salud tal como se ha comprometido. Le decimos con todo respeto al Ministerio de Salud que nosotros vamos a ser los principales garantes de que el Sistema Único de Salud se implemente y nosotros vamos a ser los primeros que vamos a exigir al Ministerio de Salud si es que en las fechas que se han establecido no se implementa el Sistema Único de Salud. Añadió que como sector no acatarán las convocatorias del Colegio Médico en contra de la aplicación del Sistema de Salud Universal y Gratuito. Nosotros como Confederación Médica de Bolivia los más de 6 mil médicos afiliados lo decimos claro también no vamos a acatar las convocatorias a paro que están realizando instancias que queremos saber que no es la institucionalidad del Colegio Médico. Estamos convencidos de eso. Gracias.